La primera prioridad es buscar un primer entrenador. Sí, no, de momento no, de momento no lo estamos buscando. I think now we need to settle the head coach first. Nos tenemos que centrar primero en buscar a un entrenador. Pero es una posibilidad que vayan a buscar un director deportivo de revisar ese organigrama actual. No, of course, we will be always reviewing the structure of the company. No, no, no lo excluimos porque siempre tendremos que revisar la estructura de la empresa. We will always do what is best for the club. If we need to make adjustments, we will make adjustments. It all depends on the situation. Tenemos que hacer lo que sea mejor para el club y si tenemos que modificar la estructura, lo haremos. Gracias. 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 Gracias.